Se trata de Gabriel Herrera López, investigador postdoctoral en CAUST, Arabia Saudita. El tema que nos va a compartir hoy es lactato más que alimento para el cerebro, promotor de la plasticidad cerebral. Lo recibimos con fuertes palmas para que pueda iniciar su ponencia. Bueno, esperamos a que pongan la presentación. Gracias. Gracias. Me van diciendo que no les llegaron mi presentación, pero en un momento se las ponemos. Ahora, a manera de introducción, pues resulta que este tema parecería ser un poco diferente, salirse mucho de lo que hemos venido estando platicando. Porque yo voy a hablar sobre todo de mecanismos celulares. ¿Qué es lo que hemos estado platicando? Lo hemos estado platicando de el cerebro, cómo funciona, qué aprende, dentro de un contexto social. Pero tenemos que también tener en cuenta que dentro de ese cerebro, dentro de ese individuo, la razón por la que podemos aprender es porque hay una red de células interconectadas que entre todas ellas están produciéndose varios cambios como respuesta ante todas las experiencias del medio externo. Entonces, lo que yo voy a estar platicando aquí es acerca de esa comunicación en particular entre dos tipos de células. Dentro del cerebro, nosotros tenemos las tan conocidas neuronas. Todos conocemos a las neuronas, son las que todo mundo dice que tenemos en el cerebro, pero curiosamente no son las únicas. También tenemos células endoteliales, digo, tenemos vasos sanguíneos por los cuales irriga la sangre y que pueden nutrir al cerebro. Y también tenemos a las tan olvidadas células gliales. Estas células gliales en un principio se consideraban únicamente células de soporte. Básicamente, se les decía que eran un andamio, un soporte que permitía que a las neuronas estuvieran quietecitas donde tenían que estar y que de esa manera las neuronas podían funcionar, comunicarse, etc, etc, etc. Sin embargo, a partir de la década de los noventas y últimamente, poco a poco se ha encontrado que la glía, en particular yo les voy a hablar de un tipo de glía conocida como astrocitos, que estos astrocitos tienen un rol central en procesos de comunicación neuronal. De hecho, hace poquito salió un artículo donde ya las neurociencias están teniendo que voltear a la glía. Yo me acuerdo que por ahí en una plática escuché a un investigador que decía que las neurociencias deberían llamarse gliociencias porque de hecho hay más glía que neuronas y soporte no son tan soporte. Pero bueno, vamos a platicar un momentito. Cuando estaba bien, a ver si avanza. Entonces, yo les voy a platicar de esta molécula de lactato, que eso también surgió como el patito feo dentro de las neurociencias. Estaba viendo mi título y la verdad está horrible, les pido una disculpa, pero vamos a platicar entonces de qué se trata esto. Como yo les había mencionado, en el cerebro tenemos al menos tres tipos diferentes de células. Células endoteliales, que son las que conforman los vasos sanguíneos, células gliales y las neuronas. Si ustedes se fijan, las células gliales, en particular los astrocitos, estos están más íntimamente relacionados con las células gliales. Y hay un puente, por decirlo de alguna manera, entre los vasos sanguíneos, lo que sea que corra aquí, y las neuronas. Desde este sustrato anatómico, nos hemos preguntado, bueno, ¿por qué? Creo que otra noción que nosotros tenemos muy comúnmente, es que el cerebro necesita glucosa. ¿Cuántas veces no nos ha tocado que estamos estudiando, después de mucho tiempo, no hemos almorzado, y ya no se nos graba nada de la clase? Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos glucosa para el cerebro y poder aprender. El cerebro es un consumidor de glucosa impresionante, es el órgano que más glucosa consume. Sin embargo, aquí pasa algo bien curioso. Esta glucosa no le llega a las neuronas como tal. Pasa por los astrocitos, y los astrocitos la predigieren, por decirlo de alguna manera. A través de una glucólisis en presencia de oxígeno, una glucólisis normal, que creo que también nosotros conocemos desde todos nuestros cursos de bioquímica, se produce una poca cantidad de ATP que va a aprovechar el astrocito y después le va a proporcionar a la neurona el lactato. Esta molécula, o bueno, para empezar, esta teoría se conoce como la, por sus siglas en inglés, como ANLS, Astrocyte Neuron Lactose Shuttle, que se traduciría algo así como la teoría del disparo del lactato, que suena horrible, pero bueno, así se traduce más o menos. Este lactato pasa de los astrocitos a las neuronas a través de sistemas de transportadores conocidos como transportadores de monocarboxilatos. Entonces, aquí lo que podemos ver es, ok, el astrocito le da lactato a la neurona y la neurona produce un montón de energía. Produce un montón de energía. Y tan, tan, parecería que ahí se acabó y yo ya me puedo bajar del estrado. Pero, la realidad es que no es tan sencillo, porque si ustedes se fijan, aquí hay otro cuadro del que yo no platiqué. Resulta que aquí tenemos otro ciclo, por decirlo de alguna manera, la conversión entre glutamato y glutamina. ¿Qué es el glutamato? El glutamato es el neurotransmisor excitador por excelencia en el cerebro. Entonces, decimos, ok, ¿habrá alguna relación entre la parte metabólica, esta conversión de glucosa en ATP y la comunicación neuronal a través del glutamato? La respuesta es que sí, pero antes de entrar en detalles, vamos a platicar un poquito acerca del receptor NMDA. Este receptor NMDA recoge las señales del glutamato, se activa por glutamato, es una proteína de membrana que una vez que se activa por la liberación de glutamato proveniente de una neurona presináptica, pueden producirse procesos de plasticidad, principalmente a largo plazo, no nos voy a meter con otros procesos, pero procesos de plasticidad, en particular algunos muy importantes como la potenciación a largo plazo o la depresión a largo plazo que se dice que son el sustrato celular que subyace a la formación de la memoria. Entonces, este receptor NMDA es importantísimo, pero si ustedes se fijan aquí, todos estos huequitos que tienen aquí son porque ese receptor puede modularse por una cantidad impresionante de sustancias, iones, etc, etc, etc. y de hecho, este es un estudio hecho por Young, colaboradores que no recuerdo bien exactamente el año, aquí me pasó a poner la cita, pero, ¿qué es lo que pasa? Yo tengo una corriente NMDA, estos receptores NMDA permiten el paso de iones hacia el interior de la célula, hacia el interior de la neurona, que nosotros podemos medir como una corriente eléctrica, este flujo de iones se traduce como corriente, si yo adiciono lactato, esta corriente se hace más grande, ¿por qué? Nosotros vemos aquí que justo este receptor NMDA ahora está metiendo más iones dentro de la célula, ¿por qué? De hecho, esa fue la pregunta con la que empezamos a trabajar en este mismo proyecto, que la verdad nos hemos encontrado con un dolor de cabeza, pero hemos encontrado cosas muy interesantes. para esto utilizamos estudios electrofisiológicos de patch clamp en configuración de célula completa. ¿Qué significa eso? Si ustedes no se alcanzan a ver aquí, esto es una neurona, estas son neuronas corticales primarias, yo puedo registrar la actividad neurona de aquí, por aquí, por este electrodo, mientras estimulo a la neurona con glutamato. ¿Ok? Yo genero una corriente eléctrica que si se fijan ustedes, crece cuando adiciono lactato. ¿Ok? Esta corriente sabemos que es del tipo NMDA, eso es únicamente, para eso aplicamos este fármaco. Y si ustedes se fijan aquí, crece la corriente NMDA alrededor de, incluso más del doble, y se puede lavar. El efecto no se mantiene, pero esto es por las condiciones experimentales. Aquí lo importante es que el lactato hace que la corriente NMDA crezca. Ahora, ¿por qué? ¿Cómo le hace? ¿Cómo es que el lactato hace que la corriente NMDA crezca? Para eso, aplicamos un montón de fármacos. Entonces, si se acuerdan que les dije que el lactato para poder entrar a la célula debe atravesar por estos transportadores de monocarboxilatos. Entonces, lo primero que hicimos fue bloquear estos transportadores de monocarboxilatos y miren, la corriente NMDA ya no crece nadita. también bloqueamos las enzimas, la enzima lactato deshidrogenasa que convierte el lactato en piruvato y se la lleva al ciclo de Krebs para generar ATP y si se fijan ya no tenemos esta potenciación. ¿Esto qué significa? El lactato debe ser metabolizado, debe convertirse en ATP para poder producir la potenciación. Sin embargo, el mecanismo se complica bastante cuando nos ponemos a analizar qué sucede más adelante en la vía de señalización. Nosotros sabemos que el siguiente paso después del lactato es el piruvato, ¿cierto? Pues fíjense que si yo pongo piruvato solito tengo potenciación no tan grande como con el lactato solo y es como de ¡ah, caray! Entonces, aquí se me ocurrió bloquear la entrada del piruvato a la mitocondria y si se fijan disminuye el incremento en la corriente en MDA. Entonces, ¿qué significa esto? Yo tengo esta potenciación de la corriente en MDA tiene un componente dependiente de piruvato. Entonces, ¿de dónde viene la otra mitad? la enzima lactato deshidrogenasa para poder funcionar debe convertir NDA NDA más en NDAH en su forma reducida. Entonces, ¿qué fue lo que hice aquí? Adentro de la célula introduje NDAH y si se fijan aquí lo que pasa es que se retarda la inducción. Entonces, sí tengo un componente dependiente de NDAH y tengo un componente dependiente de piruvato. Entonces, la vía se me divide en dos. Hay unas componentes que se parecen dentro de todos estos procesos de inducción de la plasticidad sináptica y es el incremento de calcio intracelular. El calcio es un segundo mensajero importantísimo. Entonces, quisimos ver si había participación de calcio. Bloqueamos con BAPTA. BAPTA es un generador de calcio y si se fijan se disminuye de manera significativa la potenciación de la corriente NMDA. Estos son sólo otros fármacos. Este calcio de dónde podía venir puede venir de varios lados pero el que vimos que es importante es a través de los receptores de rianodina intracelulares que liberan el calcio que promueven la liberación del calcio desde el retículo sarcoplásmico. Este calcio ¿para qué puede servir? Puede servir para muchas cosas. Entre ellas la activación de una enzima muy importante conocida como calcio calmodulina sinasa que esta depende de incremento de calcio. Entonces, si se fijan si bloqueamos la activación de la calcio calmodulina sinasa prevenimos la potenciación. Entonces, hasta ahorita ¿qué sabemos? En corteza el lactato potencia la corriente en MDA debe metabolizarse y necesitamos a la calcio calmodulina sinasa. Esto solo es para comprobar la importancia de la calcio calmodulina sinasa de la CAMK2. Para eso tomamos células G que es una línea celular que realmente no tiene casi ningún tipo de receptor no se parece a una neurona en narita. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Le pusimos la calcio calmodulina sinasa y le pusimos el receptor en MDA le pusimos por el gen que codifica para ambas proteínas y si se fijan en estas que tienen calcio calmodulina sinasa el lactato induce la potenciación. Esto nada más es para demostrar que se requiere la presencia de esta enzima. Y finalmente bueno, para esta parte si nosotros metemos un receptor en MDA que tiene mutaciones específicas en los sitios donde se une la calcio calmodulina sinasa estos sitios son importantes y permiten el anclaje de la enzima. Aquí cambiamos estos aminoácidos que impiden que la enzima se pegue al receptor en MDA y ya no tenemos potenciación. Y esto ¿para qué sirve? ¿Para qué nos puede servir a nosotros que se active más el receptor en MDA? Porque les dije promueve procesos de plasticidad sináptica y cambios entonces en la expresión de proteínas, cambios en la expresión de receptores que después se podrían traducir como aprendizaje. Ahora, esto quedamos que nada más es en una estructura conocida como corteza pero ¿qué pasa en otras en hipocampo? ¿Será lo mismo pasar exactamente lo mismo? en particular el hipocampo es una estructura relacionada por excelencia con procesos de aprendizaje y memoria se divide en girodentado CA3 CA2 que es muy pequeñito y CA1 recibe la información sensorial desde corteza intorrinal llega a girodentado y pasa a CA3 CA2 CA1 y regresa a corteza intorrinal y se cierra el circuito yo estuve analizando particularmente CA3 también hice algunos experimentos en CA1 pero los de CA3 son los que se me hacen más interesantes para estos experimentos de nuevo las técnicas electrofisiológicas por Holcel analizando la actividad de una sola neurona a la vez le pongo lactato y si se fijan crece la respuesta en este caso yo no tengo aislada la respuesta glutamatérgica de tipo NMDA entonces yo me pregunté ¿será que si es solo NMDA? para eso repetí algunos experimentos de los que les mostré en el modelo anterior la presencia de BAPTA que requiere calcio el uso de AP5 que este me bloquea los receptores NMDA y al bloquearlo si se fijan la respuesta ya no crece entonces si de nuevo es culpa del receptor NMDA de alguna manera el lactato potencia la actividad de este receptor sin embargo aquí al probar este metabolismo de lactato resulta que no tiene nada que ver si bloqueamos el ingreso del lactato a la célula si bloqueamos el ingreso del lactato a la célula digo este nada más le pusimos el fármaco para ver qué pasa si nosotros si nosotros le ponemos el lactato al mismo tiempo que bloqueamos su entrada sigue creciendo la respuesta si además inhibimos la enzima que metaboliza el lactato sigue creciendo la respuesta así como está ahí en el panel C entonces aquí ya el metabolismo parece que no tiene nada que ver entonces nos pusimos a ver cuál puede ser otro mecanismo y nos encontramos con que el lactato activa un receptor propio se pega una proteína y esta proteína es capaz de inducir la potenciación es otro mecanismo diferente no tiene que metabolizarse sin embargo algo que también me gustaría mencionar es que dicen bueno no se está metabolizando o qué pasa si se está metabolizando tanto es así que de manera paralela a esta potenciación de la respuesta NMDA nos encontramos con que produce cambios en la liberación de glutamato en la presinapsis y esto lo hace a través de la activación de receptores a adenosina que estos receptores a adenosina la adenosina es un derivado de ATP entonces el lactato se convierte en ATP se produce adenosina sale de la célula activa la neurona presináptica y disminuye la liberación de neurotransmisores esto todavía no tenemos no lo hemos investigado a fondo esperamos seguir con estos experimentos y ya para terminar y concluir nos quedamos con que el lactato se ha vuelto una molécula central en procesos de señalización poco a poco la glía también está como tomando terreno está ganando terreno porque nos hemos dado cuenta de la importancia que tiene ya no es solo un soporte participa de manera activa en los procesos de señalización en los procesos pues neuronales por decirlo de alguna manera y a través del metabolismo energético puede participar en procesos de plasticidad sináptica esto puede convertir al lactato en algo que nosotros le decimos gliotransmisor algo que la glía libera y que modifica las señales de las neuronas y que además nos hemos dado cuenta que es un mecanismo bastante complejo y pero bueno para terminar pues gustaría agradecer un poco a mi actual laboratorio allá en Arabia Saudita en la King que me ayudaron a hacer algunos de los experimentos y a mi antiguo laboratorio allá en México en el Simvestaf particularmente a Ernesto que también me ayudó con algunos de los experimentos que les presenté aquí muchas gracias aplausos aplausos a a a Gracias.